No me lo puedo creer chicos Me estoy descargando el Black Ops 1 En 2023 En una Xbox Para poder jugar No me lo creo Me voy a tirar todo el verano jugando Estos Cods del pasado Ya se ha instalado muchachos Estoy en el menú ¿Qué pasó en Cuba? ¡Cuba Libre! ¡Vamos Mason! Los números que significan ¡Oh! ¡Qué menú eh! Es que qué menú tío Es que qué menú Madre mía, a día de hoy es como Super mega hiper ultra innovador Imagínate en aquel momento Con este juego empecé yo en YouTube chicos Con este juego empecé yo en YouTube Fue el primer que lo odio En este juego Aquel verano Que me moría de calor No tenía ordenador propio Se lo robaba mi hermana Marta Y jugaba con mis amigos Empecé con este juego chicos ¿Qué ha pasado con esta saga? ¿Qué le han hecho? ¿Qué le han hecho a esta saga? ¡Por favor! Bien amigos Vamos a infiltrar ¿Qué? Ya lo he puesto chicos Ya he puesto la configuración En para adultos Para adultos Me voy a Playstation ¿Iniciar? No me la líes eh Vamos Amigos Estamos en Call of Duty Black Absuro Año 2023 Puedo retomar la serie de Así es Call of Duty En 2023 Así que reventad a likes esto Y la tendréis en el canal No hay mucho que enseñar muchachos No puedo crear clase La cuenta es nueva Y hay 4000 personas en línea Un mediodía bastante random La verdad Vámonos directamente a jugar Duelo por equipos ¿Cómo va en contrapartida Así de rápido? ¿Qué? Mirad como encuentra Lobby No me lo puedo creer ¿Cómo puede encontrar Lobby tan rápido? Se puede botar mapa Vale Se caerá la partida Pero se puede botar mapa A ver A ver A ver Nueva era A ver si espabilamos Mira Puedo botar el mapa Puedo botar los mapas ¿Eh? ¿Modder Warfare 2? No mira a nadie No miro a nadie Modern Warfare 2 No estoy mirando a nadie No que tal Va a ser mi primera partida Esta sí que sí No se va a caer Primera partida De Alpha En Black Ops 1 2023 Xbox Nuevos servidores Matchmaking Arreglados por Microsoft No tengo precisión No estoy acostumbrado A este mando El FOP es muy raro Dicho de otra forma Me van a reventar la cabeza Duelo por equipos La música de inicio Tampoco hay música de inicio Ahora en Call of Duty Chan a chan Dios Que raro es esto Tiene como a Uff Dios Que insensibilidad No voy a matar a nadie ¿Cómo? A través de la pared Ostras Esto tengo que invertirlo Oh dios Tiene como un deal Oh Que raro es esto Oh my god Tiene como aceleración El joystick Esto es muy extraño Oh Suasi Suasi Oh La Galil La Galil Oh Oh my god Oh He matado He matado antes de morir He matado antes de morir Chavales Ya está Misión cumplida Eso quiere decir Que no os vais bien La norma no escrita Mójame esa piña crack Toma Se la ha llevado Que guapo Está ahí Mira que me están reventando Porque no sé ni disparar Ni nada Voy borrachísimo Dolphin dive Voy borrachísimo Pero es que está todo guapo Tío Es que eso es increíble Toma De acostumbrarme al joystick A la sensibilidad Al fob Que es muy raro En comparación a antes O sea perdón En comparación a Warzone Y tal Súper extraño Acostumbrarme Tío Es lo que más quiero ahora mismo Acostumbrarme Y viciar Como un desgraciado O sea La esencia La sigue teniendo Tío Chavales Sería de verano Jugando a COTS Del pasado Viciándonos Como desgraciados Subiendo de nivel Que si Modern Warfare 2 Que si Black Ops 2 Que si Modern Warfare 3 Que si Black Ops 1 Que si COTS 4 Nos ponemos a viciar Y a intentar mejorar Acostumbrarnos a estos joysticks A estos mandos Buah Puede ser espectacular Aprovechad ahora Que no se jugar Chavales Aprovechad ahora Que luego no podréis matarme Aprovechad de abusar de mi En estos momentos Que estoy aprendiendo A coger este mando Que no se ni como cogerlo Llegará el momento En el que consiga Tener buena precisión Y en ese momento Estareis todos perdidos El rey de los COTS clásicos Está de vuelta muchachos Oh vamos Hoy hay carne en el menú Ojo Bueno Ha colado La famas La famas Uy La famas Como va No se mueve Es que es normal Que en su día Los juegos estos de COTS Fuesen tan bien Porque es que a día de hoy Se siguen sintiendo increíbles Y ya te digo eh Me están reventando la cabeza Soy malísimo Fallo un montón de balas No tengo ningún tipo de precisión De nada O sea De nada O sea Sencillamente no se jugar ¿Sabes? No se jugar Me están reventando Pero es súper divertido Es que es increíble De verdad No tiene sentido A ver si encuentro Ah no 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 está AFK eh AK Oh El AK Este arma sonaba Buah Me encanta el sonido de este arma Me encanta Es brutal Los perros Acordiéndose de los perros Es que todo Es que es que a donde lo mires Lo siento Pero los COTS de ahora Es que objetivamente No pueden competir con estos Es que es imposible Es que es imposible Es que es imposible Ya nos podemos crear clase Fijaos Que bien El diseño De los menús Un juego de hace más De una década Tiene mejor diseño De menús Que los Call of Duty De ahora ¿Me puede por favor Alguien Explicar El sinsentido De esta situación? Uff En este mapa Estrené capturadora Chicos Hace 12 años Mi primera capturadora La estrené con un gameplay En este mapa Chavales Si señor En este mapa Chicos Bah Que locura Que subí Bueno chavales Ahora voy a tener Ahora voy a tener Una capturadora nueva Espero que se vea mejor Los vídeos Porque la verdad Es que si Bueno Me la cobraron mis padres Me hicieron un préstamo Mis padres 80 euros Se lo devolví después Cuando empecé a cobrar Después de no se cuanto tiempo 80 euritos Chavales Que me costó ahí Mi primera Captur card Si señor Iba por RGB Tío Iba por Los tres coloritos Esos míticos Que pasada Iba conecta muy bien Las balas Claro es que yo nunca He jugado a los COTS Del pasado Con buena conexión Porque yo En este momento Utilizaba conexiones De 10 megas Que en realidad Me llegaban dos Porque bueno Un poco trambólico Y claro Yo no se lo que es Jugar a COTS De estos con fibra óptica Así que A ver Se siente increíble O sea Las balas Conectan Que bueno Como conectan las balas Marcadores Tenía marcadores Antes los Call of Duty Desde que salían Tenían Tenían marcadores No había que esperar Meses Y meses Y meses A que los metiesen Bugueados En Modern Warfare 2 Y en Warzone 2 Los han metido bugueados Aquí desde el principio Funcionaban Que cosas Madre mía Que cosas Que cosas Podías compartir partidas Con el modo cine Bueno en fin Detallitos Sabes Detallitos Pequeños Cosas Parece que hemos retrocedido Macho En función a pasar el tiempo Parece que hemos ido para atrás En Call of Duty En vez de para adelante La nueva era En fin Qué susto Fresquísima He pegado ahí uno de los Jamshots más lamentables Yo creo de la tierra Pero no he dado idea Vamos Buenísima Soy una máquina Buah Soy buenísimo Tenía que hablar Buf Buf Cómo va Cómo va Madre mía Con la Galil ¿No? Dios Mucho mejor 2,29 De proporción 2,29 De proporción Cuidado 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 No estemos de vuelta En los Call of Duty clásicos Cuidado 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 Os lo juro No tengo palabras Para definir Lo que he sentido Durante el día de hoy Mirad Lo voy a dejar muy sencillo Si veo que hay muchísimo apoyo Posiblemente me pase Buena parte del verano Jugando a Cots clásicos Tal cual Y subiendo contenido Ya sea en directo O ya sea en vídeo Me flipa Me encanta Lo siento Pertenezco a esto Es que Por mucho que intente Evitarlo Esta es la realidad Esto es Call of Duty Esto es Alpha Sniper Y esto es lo que me gusta Así que Poco más